¡Sí! No, 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 nada Cuando una mujer se pone frente a mí Hago una demanda, le pido ven aquí Hay que aprovecharlo, manda la ocasión Vives una vez, haz caso al corazón Mírame, siénteme, ven aquí Dime todo que sí Mírame, siénteme, ven aquí Hoy lo pido por ti y mañana por mí Aunque alguna vez te intentes resistir Al final tendrás que darme la razón Porque lo mejor que te podrá ocurrir Puede ser morir de tanto, tanto amor Mírame, siénteme, ven aquí Dime todo que sí Mírame, siénteme, ven aquí Hoy lo pido por ti y mañana por mí No, 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 no Dime todo que sí, mírame, siénteme, ven aquí, hoy lo pido por ti y mañana por mí. No hay que exagerar, sé también buscar, sé también tener alguna aventura, me conformaré y dejaré marchar una nada más de cada cien. Mírame, siénteme, ven aquí, dime todo que sí, mírame, siénteme, ven aquí, hoy lo pido por ti y mañana por mí. Mírame, siénteme, ven aquí, dime todo que sí.